El pasado 31 de octubre y 1 de noviembre se llevó a cabo la edición 2015 de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, mejor conocida como CONADEIP, en el gimnasio del Tecnológico de Monterrey, en donde los troyanos de taekwondo rebasaron las expectativas. En principio me sentí muy insegura, no estaba segura de cómo empezar, cómo iba a estar la competencia, estuvo muy fuerte, la verdad en la primera ronda me quedé en segundo y pues yo quería agarrar toda la fuerza para poder quedar en primero y pues lo logré. El equipo a cargo del entrenador Alberto Chávez no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó tras recibir 6 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Las expectativas que se tenían para CONADEIP sí se cumplieron, creo yo que rebasamos un poco las expectativas o los pronósticos que teníamos, pero aún hay muchas oportunidades, hay mucho campo para mejorarlo. A pesar de estar dentro de los equipos ganadores, el siguiente objetivo de los troyanos de taekwondo es mejorar e ir descubriendo talentos para que cada vez sean más ganadores. Hemos unido varios conADEIP siendo protagonistas, siempre estamos dentro del podio, hoy nos fue afortunadamente mucho mejor, entonces lo estamos haciendo, quiere decir que el trabajo está haciendo bien. Agencia Informativa UDEM